Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Sin duda, desafío a la fama cada día está muy cadente. Y el día miércoles, pues, mencionaron muchas cosas, informaron muchas cosas, ¿No? En el reto, donde pues tenían que soltar una primicia de los mismos personajes o haciéndole las preguntas a otros personajes. Lo que nos sorprendió bastante fue lo que dijo Mare Ceballos. Nadie en la farándula ecuatoriana seguramente sabía de este suceso, sabía de este acontecimiento, que Mare Ceballos había quedado embarazada hace cinco años. Lamentablemente, por cosas, pues, del destino, ¿No? Y ella le explica y también se lo voy a decir textualmente lo que mencionó, pues, no pudo tener al bebé, ¿No? Sin duda, es algo muy triste porque ella lo mencionó y dijo esto, ¿No? Dijo lo siguiente, que nos dejó un poquito, sin duda, con la boca abierta, impactados. Hace cinco años, me tomé una prueba de embarazo, la cual salió positiva. Esto, pues, me dio confusión porque yo no quería ser mamá y sobre todo, ¿No? Con la persona que estaba al lado. El papá del bebé no estaba contento, no quería tenerlo, no estaba de acuerdo con tenerlo, ¿No? Ella, al principio, tampoco, o sea, quería tenerlo. De repente, con palabras y dichos, según lo que le dijeron, pues, habría desencadenado que su bebé, pues, deje de existir, ¿No? Deje de latir su corazón. No sabemos, habrá pasado inconveniente también seguro con el bebé, por el cual no ha nacido, ¿No? Y de repente dicen, también ahí, justo lo que comentaba Mare Ceballos, que el bebé prácticamente habría escuchado lo que le dijo Mare y, obviamente, no quiso venir al mundo, ¿No? Pero si fuera el caso, de repente, varios niñitos no pudieran venir al mundo. Creo yo que va mucho más que eso. Siempre hay complicaciones dentro de un embarazo o, de repente, complicaciones de riesgo que ella no sabía seguro. Pero bueno, es una situación muy delicada, complicada, que ahondar más en ello, no sería lo correcto. Pero, lo que mencionó es que ella después se enamoró de la idea de ser mamá, pero dice, ¿No? Que siente que fue su culpa porque él lo escuchó y su corazón dejó de salir, de latir. Ya tenía nombre también. Le había puesto a Alfredo. Acabando lo que mencionó Mare, muchos los miraban acongojados, un poco tristes, con lágrimas en los ojos, porque sin duda esto es algo muy, muy fatal. Muy fatal para una persona que tiene una edad promedio, ¿No? Veintitantos años tenía, según lo que dice Mare, y pues tener a una criatura quizás no deseada iba a ser lo incorrecto, ¿No? Tampoco estamos incentivando a que vayan a hacer otra cosa, sino que está el sentido de cuidarse, ¿No? Si tú no quieres tener bebés, hay métodos anticonceptivos. ¿Qué está pasando con José Caballero? Ella no lo conoce, pero se metió con él. ¿A qué quiero llegar? Hay que, si ya uno pasó una situación complicada, una persona que no quería ni tu hijo, puede pasar nuevamente si no decides bien. Claro que sí. Ahí nomás lo dejo. Ustedes tienen toda la potencia de opinar aquí en la cajita de los comentarios. Suscríbete también a mi canal. Activa la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye. Peluches.